Esta es Fátima y según ella está fea y por eso no quiere que la graben y que le tomen fotos ni nada, pero yo digo que sí se mira más fea, ¿no? ¿Tú qué dices? Tú me dices a mí. Mira, Fátima, ¿me voy a echarle? Yo no estoy grabando. Bueno, ¿estás grabando? Esto es Abby. Y este es Pequita. No, yo no. Este es el puto de Nestor. Say hi. Say hi. Say hi, me say this. Clifford, say hi. Heidi, Heidi, Heidi. Heidi, Heidi, Moon. Bueno, este es el puto de Nestor. Su vieja está bien buena. Mira, su vieja está bien buena. ¡Ey! Esa es la gangsta. Esa es dos, es cuatro armadas. Mira, este es el puto de James. Esa es el puto de Nestor. Esa es el puto de Nestor. Está Vivian. Vivian, say hi. No, Vivian está bien fea. Mira, está bien fea. Esa es Junior. Ya se tapó, pero ya lo grabé. Esa es Fátima. Ya le miraron la cara. Ah, no me gusta Jessica. Esa es... ¿Qué es Jessica? Jhonny. Jessica, Jessica, Jessica. Sí. Este es el gotito de Leric. Alias El Enano. Esa es su hermana del Alex. El gotito de Lalex. ¿De qué? ¿Quién? Oh, no. Es el putillo. Cara de pito, cabezón. Dí, 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 dí. Este es el greñudo. Este es el greñudo. Este es... All right, that was not funny. All right, he did to me, but it's okay. I thought you were taking pictures or something. I saw you. Okay, I'm a bad kid. It's my squad. Yes. So, boo. Felina, say hi to my camera. Pat Ruble. Hey, baby. Este es el veni alias El Melenudo. Este es el putillo de Clifford. Este es el más macho. Este es el Jose. Esta es la Journey. Esas son dos morros que no conozco. ¿Estás grabando, Pekka? No. ¿Por qué? Mira, mira. Enseñan los dientes. Enseñan los dientes. Dí, hi. Dí, hi. Hi. Hey, what the fuck? Este es el putillo de Clifford. Tiene manchada de caca. Este es caca. Lo que miran ahí es caca. Este es caca lo que miran ahí. Es caca lo que miran ahí. Le voy a ir a Belez. I don't give a fuck, you know. Do it again. What's our one word? No, what the fuck? He's taking the picture. I don't give a fuck. Look at her. Look at her. Look at her. La dueña de la cámara. Esa es la Fatima. Ah, no que no Fatima. No que no. Este es Néstor, alias El Ferraz. El Ferraz Jr. A ver, dame la cámara. Y este es Pekka. Ah, ¿sí? Well, that's Miss Davis. She's from England. She's from England. She's white. What else? Blue eyes. Blue eyes. No, you're not blue. She has blue eyes, look. Let me see your eyes. I know, right? Ah. I don't know how it starts. You have to write it down for me so I can remember it. El alias El Melendudo. Have you seen the boondock sales? No tienes barrio. I've never heard of me that before. Eric? No tienes barrio. Is she recording? Baby, I had a pass. Where are you going? Meet him. This one wants to copy me, but I'm never going to do it. No, I'm showing her pictures. Showing her pictures. That's what I'm going to say. Give me the pass. This is Benny, alias El Melendudo. No, sacate tus ojos. This is Jimmy, guys. This is Jimmy. This is Junior. Alias El J.R. What is a pop? No, 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 no